¿Qué haces, Jor? Bien, ¿y tú? Aquí, aquí estamos, para nuestro público. ¿Qué te parece? ¿Quién es? Es Jim. O sea que lo estamos presentando a todo el país. Mira cómo se acerca y mira cómo se aleja. Se acerca y se aleja. Y ahora mira. Ahora mira, escucha lo que dice. A ver qué dice. Espera, espérate. Mira lo que dice. Mira lo que dice. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Sí, sí. ¿Preparado? ¿Preparado? Es el más hijo de puta. Como Scripiteam. Todos los Scripiteam. Son unos hijos de puta. Bisote es un hijo de puta. Polsoni es un hijo de puta Jorge es un hijo de puta Todos son unos hijos de puta Todos los de Scripiteam Son putos Bisote es un puto Polsoni es un puto Y Jorge es el más puto de todos Todos los de Scripiteam Son unos hijos de puta Y unos putos Todos hijos de puta Y putos menudos hijos de puta Todos putos ¿Ento? No, no se acerca la cámara y se va la cámara No estamos Tiene movimiento, ¿no? No, a mí no ¿Y cómo aprendió eso? Se lo enseñé yo ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Formentera ¿Hay una escuela de ventrílocos? Sí, hay una escuela de ventrílocos Pero todos putos Bueno, eso me lo comentaste en un video Que es muy famoso, ¿no? Sí Ahora, ¿y lo podemos ver a los dos juntos? ¿A quiénes? A ti y Jim Jorge y Jim No, porque no estamos emitiendo ¿Sí? No ¿Por qué no? Porque no hay acercamiento de cámara y alejamiento Yo me he tenido que salir y volver a entrar Claro No, pues sí se te ve Se te ve bien ¿Sí? ¿Pero tú ves cómo se acerca la cámara y se va? Sí Ah, pues a mí no A mí no Vale, a ver Acerca ¿Hola? Sal, sal, sal ¿La gente te quiere ver? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Dale ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí Vale, vale ¿Qué, rockero? Sí, sí Es heavy Heavy metal Está bien, ¿eh? Está muy bien Bueno, vamos a contarle a la gente lo que vivimos hoy Sí, sí Nos encontramos con un gran humorista Llamado, ¿cómo? Leo Harlem Leo Harlem Qué gran chico, ¿eh? Sí, sí Un gran monologuista Estuvo en el Club de la Comedia Estuvo con Pablo Mota Lástima que yo no caí en quien era Sí, sí Tenemos las fotos colgadas aquí para nuestro fanbar que vienen Y vean el... Hasta lo bastéis de la foto a él O sea, la foto de cómo yo le saco la foto a él con otra gente Es algo increíble Solo Friki Team puede hacer eso Solo Friki Team ¿Has visto que es plano? Es plano, ¿no? Sí, mira Mira Ajá Y ahora mira, ahora mira ¿Y solo un brazo tiene? Solo uno Ajá ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que... Eh... Perdió un brazo en forma interna ¿En un accidente? ¿Por ahí o algo? Sí, sí En un accidente Ajá La gente te quiere ver, eh, a ti, eh? No, a mí no ¿Por qué no? No, porque es más interesante, sí Yo no soy interesante ¿En toda mi vida no imaginen Contraba a nadie más hijos de puta Como Friki Team Todos los de Friki Team Son unos hijos de puta Misos de su mi... ¿Qué te parece? Bien, bien, muy bien Eh... Habría que enseñarle Ahora está Ahora estoy, sí Sí, sí ¿Qué te parece? Bien, muy bien Tengo que moverme sigilosamente Sí, sí No, no, pero se te ve bien Se te ve bien ¿Sí? Sí Bueno, hablame de ese Leo ¿Leo? ¿Leo Harlem? Sí Es un Kral, tío ¿Qué ha hecho? Ha hecho de todo Ha hecho teatro Bueno, hace teatro ahora mismo Sí, sí Estuvo en Antena 3 Televisión Española También estuvo en Televisión de Badalona En un canal de Gitanos ¿Qué dices? Sí, sí Televisión Badalona Hasta que se hizo puto Qué fuerte Como nosotros Nosotros Sí, sí, sí Todo parece indicar que es Polines Qué fuerte Oye, te quería mostrar una cosa Que tengo por aquí Mira Te voy a enseñar algo, ¿vale? No te muevas Espérate A ver si llego Mira, va a aparecer por la izquierda Tenemos un espectador Mira, mira ¿Qué será el espectador ese? No se va, se va ¡Teddy! ¿Es Teddy? Sí, sí Lo queremos ver en la próxima En la próxima reunión Fiquitín, ¿eh? Sí, ven Pues estoy rodeado de mis amigos Sí, sí A mí me intriga Tengo una inquietud, ¿no? O sea Sí, sí Una inquietud bastante grande Sí, sí El tema del ¿Cómo se llama? El El tigre ese que vi En la foto en una cama Ah, muy bonito Muy bonito Es un tigre Que fue abandonado ¿Llama a alguien? ¿Llama a alguien? Llamó a alguien No sé quién Ah, qué horario Claro Sí, sí ¿Qué es eso? No sé Sonidos subliminales No, el tigre El tigre estaba abandonado En un En un despojo de De tigres Tigres abandonados ¿Pero es puto? Sí, es muy puto Es el más puto de todos Es muy, muy puto Muy bien, muy bien Sí, sí ¿Qué te parecen mis amigos? Son muy divertidos Y monótonos Sí, se hacen monótonos al final Sí, sí Bueno, voy a dejarlos Vete el tigre Le estás tapando la boca Se tapa la boca Sí Sí, porque le sorprende Lo que decimos Sí, sí No, no No quiere decir nada Porque parece una barbaridad Si lo dejamos decir algo Mira qué puto esto es Mira, mira Mira, mira Y si la pinta de la barriga Mira lo que dice Mira Sí, a ver Mira, mira Puto 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 ¿Qué te pareció? Es increíble Sí Y mira Si le toco la barriga a este ¿Quieres ver lo que dice? ¿A quién? Al Jimmy Al Jimmy ¿Al Jimmy? Sí, sí ¿A ver qué dice? Bueno, Jimmy es más difícil No, Jimmy Es un hijo de puta Colson y es un hijo de puta Jorge es un hijo de puta Todos son unos hijos de puta Todos los de Frippi Son putos Misote es un puto Colson y es un puto Y Jorge es el más puto De todos Todos los de Frippi Son unos hijos de puta Y unos putos Todos hijos de puta Y putos Menos hijos de puta Todos putos En toda mi vida No hay más ¿Qué es? Mira Mira Menos de la boca ya Todos los de Frippi Son unos hijos de puta Misote es un hijo de puta Colson y es un hijo de puta Colson y es un hijo de puta ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, sí Es muy fuerte Es muy fuerte Estos son mis amiguetes Todos putos Todos ahí Todos putos Yo tengo a mi gato aquí al lado ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Te acuerdas que la otra emisión era El payaso enmascarado? Sí En esta soy El payaso Apache El payaso Melenas también Sí Payaso Melenas Payaso Heavy Payaso Rocker O el payaso O bueno El payaso El payaso P P de puto Payaso puto ¿Y qué más tienes para contar Para que el público Bueno, pues ¿te acuerdas cuando Yo les he hecho la foto Y les he dicho No, nosotros somos los de Frippi Ah, eso sí Fue un momento muy friquitín Pues sí Fue un momento muy friquitín Porque claro Yo no tenía ni idea de quién era No Estuve diciéndole al tío Que nosotros hacíamos Humor y no sé qué mierda Exacto Y el tío es un humorista de la leche Y yo diciéndole Métete en nuestro canal Que vas a ver un humor De verdad Yo creo que el tío O se acojonó O no sabía cómo mandarte a la mierda No, el tío le da muy Algo, pero Sí, sí Ahí está Muy bien Ahora tú, ahora tú Hago un revuelo Aparte, fíjate ¿No? Lo que te comentaba hoy Barcelona es grande, ¿no? Sí, sí El mercadillo ese es grande, ¿no? Sí, sí Bueno ¿Y a quién elige para que le saquen Una foto a este muchacho Con otra gente? A nada más Y a nada menos Que a Friquitín Que a Friquitín Friquitín Friquitín, ¿eh? Y había un montón de gente Un montón de todo Y... Y tuvo que venir A Friquitín A Friquitín ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Friquitín es la roca Más sólida De todo nuestro universo Tenemos un magnetismo Que poca gente lo hace Exacto Son minerales ¿Quién? Friquitín, Friquitín Tres espectadores ¿Cuántos tenemos? Uno Ah, pero... Este es el que visiona Todos los ángulos Me parece Ahí está Es el que visiona Es el que está... Creo que si picas encima Te aparece Quien es Bueno Sí Ah, bueno ¿Sabes quién es? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿O sea, soy yo? ¿O sea, soy yo? No, no puede ser Claro Antes ponía cero Antes ponía cero ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Pero porque no estaba yo? No, no Cuando estabas tú Ah, claro Ahora, ¿cuándo estabas tú? ¿O estaba yo? ¿Qué dice? ¿Cuándo estabas yo? ¿O cuando estabas tú? Oye, que me está diciendo Que si eres puto A veces A veces A veces ¿Por Sony? ¿Quién es? Ah, no sabes quién es Ah, no sabes quién es No lo conozco No, no No tengo el gusto De conocerlo No, por Sony Por Sony Ah El muchacho aquel Que está en friquitín Pero que no aparece nunca Exacto Un poco duro, eh, lo mío Pero bueno Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Ahora porque ya está en el grupo Si, ¿no? Si, si Ahora Ni siquiera se conecta A los cangos No, no, nada No, no, no Está fuera de la red Mira, ahora me paro de perfil Sí, sí Mira, mira ¿Qué? ¿Sabes que? A los que oía Me comentaron una cosa muy interesante Esto se lo voy a contar al público Porque no Para que se entere del tema Que Que a Paul Sony Le habían propuesto Hacer el hombre araña ¿Eh? Pero, ¿sabes por qué No No fue el hombre araña Al final? ¿Eh? No, no No lo sé No lo sé Bueno El tema es que A Paul Sony Al final no lo eligieron Porque era una persona Que no estaba conectada A las redes sociales Que me dio Claro Y como el hombre araña Hace redes Y tira redes A Paul Sony No lo he llamado Hostia, hostia Claro, claro Porque no tiene redes Te he sorprendido, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Oye, y volviendo a Leo ¿Crees que será él el que nos está viendo? Al mes Sí, sí A ver si no va a robar las ideas, ¿eh? Oye, oye Creo que ya no hay nadie No hay nadie Hay uno, hay uno todavía A mí no me sale, sale A mí sí A ver, voy a picar, picar No, no, no sabe nada A mí sí, sí Me sale uno A buscar con Google Mira, voy a buscar Hostia, lo estoy buscando Mira Lo estoy buscando Ahora, si vas a YouTube ¿Te ves cómo es el tema? No sé cómo es Yo no lo sé No lo sé ¿Tú sí? No No sé que ahora cortamos Y sale la emisión Todo esto en el programa En directo Que estamos haciendo para la gente ¿Qué te parece si le mandamos un saludo Saludos a Leo Leo Ah Bueno, le podíamos mandar un saludo Sí, sí Bueno, bueno Saludos de Friki Team Saludos a Leo Harlem Que es un crack Y algún día a ver si hacemos un dueto Una tripleta o un cuarteto De humorista Sería un cuarteto Sí Bueno O dueto Es que Como viene la mano No se sabe Se me cae Se me cae Se me cae Se me cae Es arte el payaso Sí Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos conectamos después? Bueno Dejamos esta emisión en directo Para la gente Que se ha perdido El programa Friki Team De todas las noches Que lo puedes seguir En YouTube En tu canal Friki Team Exacto El canal más puto de YouTube Por supuesto Sí, no YouTube es muy puto Ah, y tengo el tema Ah, te lo comentaré Ah, nada Offline 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 Para que No nos roben así Tengo el tema Para el programa radial Porque Friki Team Aparte de radio Es televisión Y es cine Claro Ah, también es cine ¿Para cuándo hacemos la película? Muy pronto Muy pronto haremos la peli Y el programa de radio también Ahora Ah, a mí se me quedó clavada La cámara ya Ya, adiós Adiós Bueno Eh Eh Un saludo para todos Nuestros fans Que han sido uno Sí Para ese fan Que nos aguanta Todas las noches Exacto Exacto Que nos mande un Un saludo Bueno Eh Finalizamos, ¿no? Finalizamos A ver qué ha pasado Lo analizamos esto, ¿eh? Lo analizamos tú Vale Venga, venga Hasta ahora Chao 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 Chao